Ayer tuvimos reunión del Comité de Cuenca Regional en la Ciudad de la Madrid. La verdad que no nos estamos poniendo de acuerdo entre los vecinos, entonces está Iráulica laudando cuál es su función, ¿no? Siempre es bueno recordar que la cuestión del manejo de las aguas en la provincia es una cuestión provincial, digamos, no municipal. Así que, nada, la situación sigue siendo grave, la situación sigue siendo, desde que yo estuve en los estudios ahí con ustedes han llovido más de ciento y pico milímetros, que fue la lluvia grande hace casi 20 días, digamos. De hecho, tenemos pronósticos de lluvia para mañana de vuelta, hoy ha estado un poquito llorando. La verdad, la situación es complicada, nosotros queremos, pedimos y casi suplicamos que nuestros vecinos de Adolfo Alcina sean solidarios y podamos hacer un trasvase hacia el agua Pecuen, ordenado. Nadie quiere inundar a nadie, nadie quiere pelearse con nadie, nadie quiere que el de al lado se ahogue y uno se salve, digamos. Lo que estamos pidiendo es solidaridad. Néstor, hagamos una pausa ahí. Concretamente, desde Guamini, ¿qué es lo que se pide? ¿Cómo desviarían el agua hacia Pecuen? Contanos un poquito qué es lo que proponen ustedes. Nosotros pedimos dos cosas, que el arroyo Pihue, que históricamente desembocó en Pecuen y que hoy está desembocando en el lago del monte y del venado, vuelva a su cauce normal y desemboca en Pecuen en primer término. Eso significaría que no nos entre más agua que la que podemos aguantar. Y el segundo término sería un trasvase ordenado hacia Pecuen. Pecuen es el final del sistema y es la única de las lagunas que hoy tiene un nivel más bajo y que tiene más capacidad. Ahora, insisto, de manera ordenada, programada y con franjas de cierta cantidad de agua para tampoco llenar agua. ¿Y eso cómo se haría? ¿Un canal? Hay un sistema de compuertas, ¿no? Nuestras lagunas encadenadas están todas encadenadas por sistemas de compuertas, digamos. Gracias a Dios hay obras de hace años que se hicieron. Estas compuertas funcionan. Hace un tiempito estaban rotas, la vía gláudica las arregló. O sea que el sistema está, si mañana uno quisiera trasvasar agua, se abre la compuerta y se decide hasta cuánto y se pasa. No es un tema logístico, es un tema de decisión, en este caso, de la provincia. Bien. ¿Y por qué la negativa de Adolfo Alsina? Porque Adolfo Alsina cree que no tiene la capacidad que nosotros creemos que tiene para aguantar un poco de agua. También uno entiende la historia de Adolfo Alsina, con la desaparición de Pecuen, hay historias entre los pueblos enlazadas por el agua. Pero bueno, nosotros por eso lo que planteamos es solidaridad. Esperemos que lo del arroyo Pigüé hoy se estuvo aforando. Aforar, para que el televidente no lo conoce, significa medir el caudal. Hoy se estuvo midiendo el caudal por parte de la autoridad del agua, con veedores nuestros y veedores de Adolfo Alsina. Esperemos que la semana que viene el Pigüé se vuelva a desviar a Pecuen, que sea la primera medida. Y vamos a seguir batallando por lo que ayer Ilaúrica nos negó, que tiene que ver con el trasvase de Pecuen. Nosotros proponíamos franjas de 50 centímetros de trasvase, cosa de ir evaluando cómo trasvasaba y qué repercutía eso en las lagunas del Partido de Guadalajara.